Que pasa chavales, como estais? Feliz navidad Pues no, es semana santa, no es navidad, ya lo se En el día de hoy hablaremos sobre Nordeltus, el niño este pesado El niño este Me he creído El tío este El que todo el mundo conoce Ya sé que llego tarde Y que todo el mundo ha dado su opinión Pero yo también quiero dar la mía Así que nada Vamos a empezar A ver, yo creo que Nordeltus Nordeltus, el pesado este Yo creo que es Un niño rico Y millonario Y creído ¿Vale? Ni no ni no ni Ni no ni no ni Ni no ni no ni No era broma No, era broma, era broma No, pues nada Que Nordeltus Pues nada Le pasa como A A todos A todos los millonarios Se vuelven Loquitos aquí Tienen un No, loquitos no 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 penséis que yo soy millonario Eh Por estar loco Eh Claro que me he dicho Que los que son millonarios Están locos Por ser millonario Eh Por cincuenta mil libros Eso no quiere decir nada ¿Vale? Pero bueno El caso es que Nordeltus Es un Bueno no Ahora no es un niño Ahora es Un poco más Más adulto Pero Ha borrado todos los vídeos Que eran malos Ha dejado unos cuantos malos Pero Por ahí van los tiros Nene No sé por qué he dicho Por ahí van los tiros Nene Pero bueno Me sirve Así que nada Ahora vamos a poner un ejemplo De De ahora Que Ha puesto vídeos nuevos Que es Él haciendo ejercicio Como Diciendo Eh Mira Mira eh Hay uno que sale haciendo flex Me parece que sale haciendo flexiones Pesas Yo en ese momento Cuando los he visto He dicho Es que hay uno que pone He vuelto Pero ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué? Ya a ver Está ahí haciendo ejercicio Como Mirad Mirad He madurado He madurado Nenes Ya he madurado Nenes Ya he madurado Pero claro Sale ahí Haciendo deporte O Haciendo Estoy cuadrado Nenes Estoy cuadrado Miradme Envidia Envidia Tenedme Envidia Así que nen Así que nenes Nenas Y extraterrestres Pues nada Eso Esa es mi opinión Sobre Nordeltus Que aún sigue ahí Pues más o menos Va por ahí Por Ya le falta poquito Para la madurez Claro Yo todavía Me falta mucho Para eso Vamos Tener 60 años Y seguiré Igual que ahora Bien Bien Música Gracias por ver el video.